El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y a aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padrecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que recibían la fuerza de lo alto. Después salió con ellos, fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betanía, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y levándose al cielo. Ellos después, se adoraron, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. En este día, la palabra nos invita a mirar, a tener esa visión de fe precisamente. Todo el itinerario de Cristo ha sido para rescatarnos. Ciertamente, la vida había sido truncada. El destino de la vida humana, el horizonte de la vida humana, había sido truncado por el pecado. No existía esperanza. La esperanza estaba puesta, obviamente, en la misericordia de Dios. Pero, realmente, el camino había sido cerrado. Y solamente la esperanza en Dios podría salvar. Y desde esta perspectiva, no existía absolutamente nadie que volviera a abrir la puerta para retornar a Dios. Y que hiciera los méritos suficientes para que Dios nos perdonara. Todos los ritos de la liturgia antigua eran, tal vez, supremamente exigentes y supremamente fuertes en el sentido de, pues, de exigirle al hombre, básicamente, una especie de esfuerzo bastante grande. A veces, muchas veces, hasta por su propia virtud. Y la carga del pecado sobre nosotros, la carga de nuestras culpas sobre nosotros. Hasta que, bueno, el pueblo comenzó a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Todo el pueblo clamaba por la salvación. Dios comenzó a enviarle signos de la salvación. Y por eso vinieron figuras como Moisés, figuras como Noé, figuras como los profetas. Y fueron viniendo muchos de estos personajes que, de alguna manera, fueron animando a la fe del pueblo y ayudándole a decir, oiga, persevere en la esperanza. Persevere en la fe, persevere en esa fidelidad. Porque Dios va a perdonar a su pueblo, Dios va a hacer un pacto, Dios va a, Él mismo, Él mismo va a romper absolutamente todo lo que los aparta. Así que, trabajen ustedes en la fe. El grito por el Mesías era un grito de lo más profundo de nuestro corazón. En la cultura judía, obviamente. El grito por, ven Señor Jesús, el Maranatá. El ven Señor Jesús. Es una venida, la primera manifestación de Dios en medio de nosotros. En nuestra propia carne, en nuestro propio ser. Es la venida de la bendición plena de Dios. Y todos debemos prepararnos para esa venida. Es decir, es el acontecimiento en la esperanza de un Dios que viene a salvarme, en la esperanza de un Dios que viene a darme todo lo necesario. Todo el mundo debe prepararse, todo el mundo debe disponerse. Muchas veces, las personas tienen la tendencia a no valorar esa presencia y esa acción de Dios en su vida. Aquí estoy como más cerquita, ¿cierto? Que me miran por allá tan lejos que yo digo, no. Uno muchas veces puede sentir en su vida que no mejoran las cosas, que se quedó estancado, que no puede superar. Y la gente comienza incluso a buscar y dice, oiga, ¿será que me hicieron algo? Y como tenemos la costumbre esta de, hay gente que incluso le dice a la otra, a usted debe ser que le han hecho algo. Ese amor raro que tuvo por allá alguna vez, todavía le hace arreglos a usted o cosas así. Bueno, el punto es que las personas casi siempre, el hecho de no sentir que se resuelve la tranca, es decir, como el obstáculo, sienten incluso que es como si Dios no quiere que yo progrese. Dios no quiere que yo salga adelante. Dios no quiere que yo mejore. Y que supere. Dios no quiere. Y se siente, hay gente que se siente absolutamente estancada en su vida. Pero su estancamiento lo relacionan en la gran mayoría de las veces con qué. Uno que no consigue marido. Y todas las demás le dicen, y ustedes, que se está salada, ¿no? ¿Verdad que la rezaron? Dos, que no consigue plata. Y su mujer le dice, no, pero usted sí, mi hijo. Vaya a ver qué fue con lo que le hicieron, hágase rezar, que le hagan la limpia o alguna cosa de esas. Porque usted no... Lo otro que le puede suceder es que busca y busca y no encuentra. Busca, 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 no encuentra. Y entonces, bueno, a lo mejor hasta la gente misma le comienza a decir cosas como esas. Usted tiene algo, usted, usted, a usted lo rezaron, a usted lo... Y así sucesivamente. Y lo otro que es mucho peor muchas veces, es cuando la gente comienza a interpretar, es que yo no sirvo para nada, yo soy un fracasado, yo soy una fracasada, yo soy un mediocre, yo soy una mediocre, la vida mía no tiene sentido. ¿Cuánta gente se ha suicidado por no tener ese confort, esa comodidad o ese equilibrio material muchas veces? Y porque piensan que eso es lo máximo de la vida del hombre, o sea... Y muchas veces la gente interpreta su realización humana con base en tener o en poder ser alguien que le reconozcan y que le tengan en cuenta y que le rindan aplausos, o en el placer, en poder gozar o no gozar de la vida. Y son falsas expectativas. Porque muchas veces la gente se olvida que el plano de realización humana no está ni en lo que se tiene, ni en lo que se posee, ni en lo que se pueda o no disfrutar, ni en lo que se pueda mandar o no mandar. El plano de la realización humana no está en que yo sea el tirano de mi casa. Esa sería una muy buena pregunta hoy. ¿Quién es el tirano de su casa? No comienzan a pensar mal de nadie. Cada uno es bueno que piense en sí mismo, ¿no? ¿Quién es el que se impone a toda hora o el que de alguna manera tiene esa actitud que hiera a tantos? Y entonces hay muchas personas que se equivocan en el sentido de la búsqueda de su felicidad. Una persona que está cargando un falso concepto de sí mismo, una persona que está cargando heridas en su corazón, en su alma, en su mente, en su realidad, una persona que está tal vez llena de sentimientos negativos, de criterios negativos. Y eso se nota fácilmente en el lenguaje. La boca de la abundancia del corazón. Hay personas que a uno le faltan solos ni cinco minutos, tres minutos de escucharla y uno dice, bueno, yo creo que ya escuché suficiente. Porque lo que dicen lastimosamente evidencia su pobreza o evidencia su negatividad o evidencia su conflictividad o su amargura o su pesimismo o su fracaso. Y todo porque básicamente o tienen un falso concepto de sí mismos o están haciendo una lectura equivocada de sus vidas, absolutamente falsa. Es que cuando usted hace una lectura simplemente en la conveniencia de las condiciones simplemente y puramente humanas y no hace una lectura en su dignidad humana, ¿en cuánto vale usted y en cuánto verdaderamente usted está dispuesto a crecer como hijo de Dios? A crecer en su sanación, en su liberación. Pues si usted no está dispuesto a esto, pues usted se quedará haciendo una lectura muy triste de usted. Todos estamos llamados a crecer. El mensaje de hoy, uno no lo puede entender si no lo relaciona con su crecimiento humano. Y el crecimiento humano implica mucho de nosotros. Implica primero que todo de que yo no haga las cosas por hacerlas. Implica segundo que yo tenga la madurez para asumir los momentos buenos y los momentos malos. Lo que me confronta, lo que me exige, lo que me reta, yo tengo que asumir absolutamente todo. Tengo que entender que crecer puede exigir, crecer es vivir, ¿no? Crecer es vivir. Y el ser humano está llamado a crecer en todos los órdenes, en todos los órdenes. Hay unos que se dedican solo a crecer a lo ancho, otros... O a decrecer. Y es importante que nosotros aprendamos que en todo debemos mejorar y en todo debemos crecer. Pero la vida cristiana, lo que Dios nos quiere llamar, esta vida cristiana que estamos viviendo, nos debe proporcionar las condiciones para crecer como personas. Para crecer en mi calidad humana, en mi calidad de ser lo que soy, en la calidad de vida. Yo no me puedo conformar con ser tal vez una persona tímida, miedosa, insegura, o hacer una lectura de fracaso en mi vida. Yo no me puedo conformar con hacer una lectura negativa de mi vida. Yo tengo que releer mi historia desde Dios. Releerla desde su amor, desde su misericordia. Dios me ha dado lo mejor. Me ha hecho lo mejor. ¿O no? ¿O usted es lo peor? ¿Dios se equivocó con usted? ¿Le dio lo peor? ¿Le gusta el cuerpo que le dio? Dios se lo dio. La culpa no es de él lo que usted hizo con él. O sea... Eso ya es problema suyo. Pero uno tiene que aprender a amar lo que es, lo que soy, lo que he recibido, lo que tengo. Todo lo que tengo como facultades. Mi capacidad de pensar, mi capacidad de sentir, mi capacidad de todo, de comunicarme. Todas mis capacidades. Yo tengo que aprender a valorarlos. Yo soy un tesoro. Yo soy una bendición. ¿Cómo es de difícil a muchos seres humanos llevarlos a que se convenzan que usted es una bendición, que usted es un regalo de Dios, que usted solito está lleno de gracias? Y que usted no necesita mendigarle a nadie a nada. En el buen sentido de la palabra, ¿me entiende? No quiero yo en este momento forjar gente soberbia, arrogante, que descarta a los demás y descalifica a los demás y los despreta. Estoy diciendo en el buen sentido hacer una sana relectura de mi vida y saber entender que Dios me dio lo mejor para ser lo mejor. Yo estoy llamado a ser lo mejor. Dios quiere que sea todos los días mejor. Pero yo tengo que descubrirme. Mucha gente no ha descubierto el tesoro que es ella. Y por eso todos los días se descalifica a sí misma. Y por eso les estoy diciendo, tenemos que aprender a crecer incluso aunque no duela, aunque las circunstancias nos confronten. Tengo que aprender a hacer una lectura buena de bendición en mi vida. Yo no puedo mirar al pasado y decir, soy un desgraciado. O soy una infeliz. O sea, ese no es el sentido. Ninguno de nosotros está llamado a mirarse y a condenarse. Todos tenemos que aprender a asumir lo bueno, lo malo que nos ha pasado, todo absolutamente, todo lo que nos ha pasado, con el criterio único de saber que a pesar de las circunstancias oscuras, yo soy más grande que mis debilidades, mis torpezas, mis fracasos. ¿Usted sí cree en eso? Pregúntenle al del lado, ¿usted sí cree en eso? ¿Usted sí se quiere a sí mismo? ¿Qué necesita usted para ser lo que es? ¿Qué necesita ser? ¿Endurecer su corazón? ¿Ser más arrogante de lo que ya es? ¿Ser orgulloso, orgullosa y lleno de sí mismo? ¿Ser más terco y más terca de lo que ya nadie puede con usted? ¿Qué necesita usted para ser mejor todos los días? Primero que todo, hay limpiar su corazón, sanar su corazón, sanarlo de todo lo malo que usted ha ido acumulando. Lamentablemente muchas personas han ido creciendo, pero creciendo en desgracia, creciendo en amargura, creciendo en rencores, acumulando y acumulando, y llevando sobre sí una cantidad de cosas que obviamente tienen que hacerte infeliz, obviamente tienen que condenarte. Cualquiera que viva como usted está viviendo, tiene que vivir amargado. Créame, créame que Dios no lo ha llamado a usted a vivir así, Dios lo ha llamado a usted a crecer, pero usted solito no puede, usted no puede con Él. Precisamente mire como Jesús acompañó a los apóstoles, los introdujo en un estilo de vida, los fue llevando, les fue enseñando, les fue revelando, les fue mostrando lo que conviene, lo que no conviene, lo bueno, lo malo, todo, les ayudó a descubrir, a releer su vida, a releer su historia, desde diversas perspectivas, les ayudó a ser conscientes, a ser humildes, a corregir, a enmendar, váyase a los evangelios, lea, haga una lectura humilde de los evangelios, relea su vida, a la luz de los evangelios, relea, la camina en la historia de su vida, porque ese es el sentido del evangelio. Es leer y releer mi vida, a la luz de esto, y redescubrir, como estoy viviendo yo, y si yo me doy cuenta, que estoy lejos de vivir, como Jesús me invita, pues estoy lejos de mi felicidad. Porque esto no es más que una fórmula para ser feliz, esto no es una fórmula para volver gente, ente religiosa, metida en una filosofía religiosa falsa, que no la hace feliz a ella, ni a nadie, si a usted la vida cristiana no le hace feliz, se equivocó, de la forma en que está viviéndola. Si usted no la está viviendo bien, el cristianismo le tiene que hacer feliz, porque el cristianismo es una fórmula para, para, de menos a más, de menos a más, ir creciendo paulatinamente, ir creciendo en mi capacidad de ser mejor, de amarme, de conocerme, de valorarme, de todo, de entenderme, de entender al otro, es crecer, es no que las circunstancias, todo el tiempo me queden grandes, todo el tiempo. No, una persona que va creciendo en la vida, aprende a ser prudente, aprende a ser sabia, aprende a valorar su vida, a descubrir y a redescubrir, el sentido de su vida. A mí personalmente, me impresiona mucho cuando hay, personas con mentalidad suicida, porque la mentalidad suicida, está centrada, básicamente en un pensamiento, mi vida, no tiene, yo no sé para qué, yo no sé para qué vivo, yo no sé cuál es la razón de mi vida. Esas son personas que pierden, lastimosamente, primero que todo, todo referente a, a su valor, a su capacidad de ser felices ellas, se descubren absolutamente incapaces, infelices, y miren que hay muchas otras personas, que se creen absolutamente capaces de ser felices, pero mentiras, dependen de alguien o de algo para hacerlo. Perdido ese alguien o perdido ese algo, se vuelven locas. Dios nos está llamando a un camino de liberación, a un camino de sanación, en el que absolutamente nadie, nadie tenga que vivir una vida insatisfecha, una vida incompleta, una vida infeliz, que lastimosamente le lleve a buscar donde no debe buscar, su felicidad. Hable con drogadictos, hable con alcohólicos, hable con gente que ha destruido su familia y vuelto a construir una, dos y tres y más. Hable con personas que han desacertado en su vida y que han dado golpes de un lado para otro. Y usted se va a dar cuenta que muchas de esas personas cayeron en una trampa, en la trampa de andar simplemente llenando un vacío, llenando un, tapando un hueco, pero nunca solucionando una realidad. ¿Cuál? La de ellos mismos, la de su propia situación personal, la de su propia realidad. No han hecho un alto para sanar esto que les está matando por dentro y que les lleva a destruir una vida, otra vida. Y a desacertar. Dios nos está llamando a crecer. Y ese crecer implica dolor. Dolor muchas veces. Cuando usted se encuentra con una situación difícil en su vida, no es una maldición, es una oportunidad para crecer, aunque le duela. Hay que aprender a crecer aunque le duela. Hay muchos hogares que han tenido que pasar por mucho dolor, por mucho dolor. Para llegar algún día a poder decir, alcanzamos la felicidad de nuestra familia. Somos felices de verdad. Y aunque no duela, hay que aprender a asumir ese dolor. Vean, les voy a contar una cosa que ya les he contado varias veces, pero que es interesante. Cuando yo estaba niño, me decían, a mí me pasaba algún fenómeno muy curioso que creo que a todos ustedes les ha pasado. Cuando yo estaba niño, a cierta edad, como a los 11 años, 11, 12 años más o menos, comencé a tener muchas fiebres. Me daban muchas fiebres, unas fiebres terribles. Yo todavía puedo recordar esos momentos de delirio, donde veía muchas cosas y pasaba días con fiebre, pero una fiebre impresionante. Y era absolutamente incómodo esas fiebres. Lo único bueno que tenían esas fiebres era que cada vez que yo pasaba la fiebre, iba y me medía y estaba más grande. ¿A usted no le dio fiebre, mi hija? ¿A usted no le dio fiebre, mi hija? Pero llegó un momento, llegó un momento en que me parecía tan interesante crecer que yo ya anhelaba que me diera fiebre para poder crecer. Pídale a Dios que le dé una fiebrecita, mi hija. Pero de esas que crecen, mi hija. Y de verdad, yo ahí entendí y entendí mi vida cómo crecer duele, pero qué bueno, porque si es en función de algo que yo considero bueno, de algo que es para mi bien, aunque me duela, estoy dispuesto a crecer. Uno se pone en biencensar y quiero aterrizar la humilidad en este punto. Tal vez las personas que más crecen en nuestro entorno familiar son las madres. Y más crecen en todos los órdenes. Son las personas más conscientes, las personas más sensibles muchas veces, las personas que crecen más, les toca crecer hasta en abnegación, les toca forzosamente en muchos casos crecer en humildad, crecer hasta en silencio, crecer en abnegación, crecer en muchas virtudes que a fuerza de las circunstancias les toca crecer por una sola razón, por amor a su familia, aunque me cueste. Muchas de ellas se repiten constantemente, aunque me duela, aunque no lo entienda, aunque me haga llorar, estoy dispuesta a pagar el precio para que este hogar no se desbarate, para que esta familia no se divida, para que esta familia tenga, tengo una oportunidad, muchas de ellas crecen como las colas de las vacas. ¿Usted sabe para dónde crecen las colas de las vacas? Para abajo. Y creo que hoy es un día muy importante para nosotros pensar, si no fuera por esos seres humanos, que para mí, una madre madre es un ser sobrenatural. Una madre madre, y discúlpenme que haga la acentuación, madre madre, porque lastimosamente, el Señor dice, ¿podrá una madre olvidarse de sus hijos? Como una condicional absoluta de que es negativo. Pero lo pone y dice, pero aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Es ese Dios que supera el amor de una madre, que está dispuesto a todo por mí, y me lo ha mostrado, estoy dispuesto a todo por ti, o sea, Dios ha hecho el sacrificio más grande. Pero esos seres humanos que llamamos madre, son, podríamos decir, un claro ejemplo, una clara emulación, de lo que es el amor de Dios, en el entorno inmediato nuestro. Y muchas de ellas después terminan en un asilo, porque, porque ningún hijo se quiere encartar con ella. Y entonces llama el uno al otro, vea, ayúdeme con mi mamá. No, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no, cuídela usted que no hace nada. O, y lastimosamente, el dolor de las madres, es muy fuerte. Una vez, estaba yo en un asilo, y comencé a atender a todas las abuelitas de ese lugar, y llegué a una que me dice, padre, hace dos años, mi hijo vino, me dejó aquí, y nunca he vuelto a saber de él. Él se llama fulano de tal, si usted pudiera averiguar dónde está. ¿Sabe qué me interesa, padre? Al menos saber que él está bien. Dios mío, ¿de qué están hechas las madres? Que hasta en ese punto, solo se preocupa, porque él esté bien. ¿Qué clase de seres humanos son? ¿Qué llegan a olvidarse de sí mismas absolutamente? Incluso han pasado por ellas mismas, las han pisoteado, las han despreciado, y siguen amando. ¿De qué están hechas? Pregúntele, ¿de qué está hecha mamá? Pregúntele. Pregúntele, ¿de qué está hecha que me aguanta tanto, Dios mío? Pregúntele. Queridos hermanos, se cree en la vida hay gente que se cree que ha crecido mucho, porque tiene conocimientos, porque tiene plata, porque tiene poder, y se cree mejor que los demás, y hasta desprecia a los demás, pero muchos son inferiores a la grandeza de una madre. Si hay alguien grande en una sociedad, absolutamente grande, es la mujer madre. A esa mujer madre, yo creo que le dedicamos toda nuestra atención, a esa mujer madre silenciosa, madre abnegada, madre entregada, esa madre es un misterio de Dios en nuestra vida, un milagro de Dios en nuestra vida. Mamá, eres un ser sobrenatural. Yo lo tengo que decir, porque por las oraciones de mi madre, yo soy cura. Ella rezó tanto, 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 que me volvió cura. Si no fuera por ella, y yo pienso que en esto es importante hacer un alto, en esta mujer, incluso yo con cariño y con mucha delicadeza, se los digo, santas mujeres. Ustedes cumplen muchos roles en la vida, mujer esposa, mujer hija, mujer empresaria, mujer política, mujer intelectual, artista, pero crean, nunca, he visto yo personalmente, aunque no es que el padre entonces tiene la función de que la mamá, las mujeres no sirven y no pues para reproducir y repoblar la tierra pues, entonces, no, nunca y como nunca, la mujer es más mujer, cuando es madre. Yo las he visto anuladas, anuladas en cuanto a su relación de pareja, anuladas, vueltas, y perdónenme baroncitos que no hablen de ustedes, porque este no es el día de ustedes, es el día de ella. Pero yo las he visto anuladas en todos los órdenes, seres humanos de, que honradamente a mí personalmente me duelen en el alma, me duelen, me duelen como seres humanos verlas despedazadas, destrozadas, en esos niveles de fracaso, de una relación de pareja, de ciertas áreas, incluso hasta consigo misma muchas veces, pero créanme, y se los digo con humildad, me inclino, me inclino ante, ante la mujer madre, ante la mujer madre, que obviamente sabe, sabe ser fiel a ese don, porque hay de todo, pero ante esa mujer madre, que lleva una sabiduría impresionante, mire, ella puede desacertar de la manera en, en cómo doma o adiestra a su marido, eso le cuesta muchas veces, pero si hay algo en lo que la mujer, tiene una facultad sobrenatural, es en la forma y en la gracia que Dios le da, para educar a sus hijos, para formar a su hijo, para defenderlo, para guardarlo, tanto que los hijos muchas veces le dicen a la mamá, mamá, y es que vos sos bruja o qué, vos cómo te lo sabes, porque la mamá, tiene una facultad intuitiva, un don, una gran, no es un sexto sentido, y que los demás no funcionen, no, es un sentido integral, un sentido absoluto, el sentido del corazón, el sentido que recoge todos los sentidos, y los potencializa, nosotros los hombres somos en eso torpes y somos, nosotros no hemos aprendido de la dimensión intuitiva de las madres, de la mujer en sí, es que en el don de la madre se potencializa ese don, y esta mujer sabe, ella solamente tiene que mirarlo, y decirle, a vos te pasa algo, vos estás rarito, tenés algo en los ojos, y ella se da cuenta absolutamente de lo que hay en él, porque tiene un don sobrenatural, ¿por qué esa mujer es tan especial? Porque esa mujer ha crecido en su capacidad de dar vida, de desear la vida, de amar la felicidad del otro, ha crecido en su capacidad de donarse, de entregarse, de olvidarse de sí, de tal manera que los mantiene incluso a los demás, con hilos invisibles, y los siente a los demás sobrenaturalmente, por un amor que la supera incluso a ella, y en el que ella quiere que todos ellos sean felices, por eso Dios nos ha llamado, a nunca despreciar a ese ser humano que Dios nos ha regalado, y si no hemos cometido el error, yo creo que hoy la reflexión debería ser esa, ¿cuándo va usted a comenzar a reivindicarse con su madre? Muchas personas tienen problemas en su vida personal, porque tienen problemas con sus padres, y entre ellos con su madre, y es importante sanar, es importante reconciliar, hay mujeres que tienen problemas consigo mismas, porque nunca aceptaron su maternidad, yo conozco mujeres que se han pasado toda la vida, negándose ser madre, y le han dicho a otra persona, no me diga mamá, llame mi abuela, hermana, prima, pero no me diga mamá, entonces, o hacemos un alto, y nos reconciliamos con ese ser más eterno, tanto lo que lo hemos vivido mal, creo que es importante crecer en esa línea, una verdadera familia, está bendecida por el don, de la sabiduría, en un ser humano, al que Dios ha elegido, para manifestar el amor verdadero, único, y desinteresado, porque perdónenme que se lo diga, pero, en este sentido, sí, creo que, el 99%, o el más alto porcentaje, que se le pueda dar, a una madre, ama, sin interés, alguno, todas las demás personas, tendremos un interés particular, en, de alguna forma, pero una madre, está siempre en referencia, a un amor absolutamente abnegado, y entregado, desde esa perspectiva, queridos hermanos, creo que ellas nos preparan el camino, creo que ellas nos ayudan, creo que ellas aportan absolutamente todo, y hasta más de lo que deben dar, para que nosotros seamos felices, si usted está donde está, si usted hoy día es lo que es, es porque, sin lugar a dudas, existe una madre, que ha dado la vida por usted, ¡Gracias! ¡Gracias!